Claro está que las condiciones, y en realidad nunca son las condiciones para que se dé una guerra, pero en este momento mucho menos. El mundo no está para una guerra más. Sin embargo, Azerbaiyán abre fuego, bombardea, no a gran escala, se teme que esto sí pueda realmente subir y escalar, sobre Nagorno-Karabaj, bajo el control de Armenia. Suenan las alarmas antiaéreas en la ciudad mientras se anuncia el cierre del espacio aéreo y Azerbaiyán anunció una operación antiterrorista sobre Nagorno. Autoridades armenias en Nagorno-Karabaj denunciaron que el ataque de Azerbaiyán dejó dos civiles muertos. Además, señalaron que 23 personas resultaron heridas y aseguraron que Bakú miente al señalar que había tropas regulares de Armenia en la zona donde se produjeron los bombardeos. Temen que el incidente reanude la guerra a gran escala en la región. ¡Gracias!